Estamos con el maestro Lásides Romero, él es hijo del maestro Tiburcio Romero, quien fue integrante, pianista de la famosa orquesta sonora cordobesa, por allá por el año 61, 60. 60 al 65 más o menos tuvieron ellos. Muy bien. Maestro, vamos a hacer memorias y a la vez, como voy a realizar un programa radial, le pido el favor que tenga acá y le voy a hacer unas preguntas, vamos a tenerlo un poquito más cerca, acá está el micrófono, relacionada con la sonora cordobesa. Cuéntenos, ¿quién fue su padre, cómo se llamó él cuando ingresó a la sonora cordobesa? Mi padre, el maestro Tiburcio Romero, se juntó con otros músicos, tonterías, él era el único pianista que había en todo el departamento en esa época, en los 50, en los 60, tocaba órgano en la catedral, tocaba el piano en los clubes. Entonces, se empezaron a juntar ahí, alrededor de Simón Mendoza, que era pues como el iniciador, el gestor de la orquesta, ¿no? Y él era el del que cobraba el billete de mayor ahí, porque era el cual de la idea. Y estaban otros músicos famosos, Elindio Chávez, Eliseo Herrera, Pascualito, Eduardo Erazo en el bajo, en fin, varios de esos. Y ellos empezaron a ensayar como en el 59, 58, 59. Y se comenzaron a ser famosos. Entonces, en el año 61, comenzó la fama de ellos a nivel nacional, porque en el 61 salieron los primeros long play en Colombia. Antes de eso, era puro disco chiquito, 78 y 45. Me acuerdo que el éxito de ellos, los 12 temas que grabaron fueron éxitos. El disco se llamaba Gaita del 61 con la sonora cordobesa, en el 61. Y ahí en ese disco había dos temas de la autoría de mi papá, que fueron el Pura Paja y el Boca Chico Sinuano. Pero a la vez, ahí también estaba Roberto Ruiz, el famoso Roberto Ruiz, Taquito Méndez, La Mafafa, todas esas 12 piezas que grabaron se impusieron en ese mismo año. Y a raíz de eso, entonces, los conocieron a ellos a nivel nacional. Tanto es así que se enteraron aquí en Bogotá de la sonora cordobesa y un general que dirigía aquí el club de la FAC, de Chapinero, en la quinta con 63. ¿Cuatro? Cuatro, ahí. Los mandaron, mandaron un avión a hablar allá con ellos. Y los contrataron. Y vinieron durante cinco años seguidos, desde diciembre del 61, venían contratados por el club de la FAC, ese es de los oficiales de la FAC, para las fiestas, los bailes de 24, 31 y 6 de enero. Y vinieron del 61 al 65, hasta el 66. Iba el avión, un avión de carga, un DC-3 por ellos, Montería. Y de una vez mercaban allá, llevaban los pavos, las gallinas, todo, las yucas, todo lo que necesitaban para las fiestas. Hasta cocineros se llevaban de acá a la costa. Y una vez me subí al avión, eso cuando lo estaban cargando, eso era pesado. Oiga, pesado en qué sentido. Porque como eran aviones de esos militares, no tenían sillas, unas bancas largas a los lados. Con su triada aquí para amarrarse. Y en la mitad, en unas lonas en donde tapaban la carga, para que no se corriera. Pero ahí iban jaulas, los pavos, las gallinas. Imagínate el olor. Dos horas o más, se demoraban esos DC-3 para llegar a Bogotá. Y eran aviones DC-3, esos de dos motores. Esa es la historia de la fama que obtuvo la Sonora Cordera. Porque esas piezas que ellos grabaron empezaron a sonar, a sonar por todo el país. Y otras orquetas empezaron a replicarla, a tocarla. Orquetas de Cali, orquetas de Medellín. Empezaron a grabar, a tocar el Pura Paja. Eso fue la sensación, en diciembre del 61. Y eso se repetía todos los años. Antes de la orquesta sonora cordobesa, que al parecer fue don Antonio Fuentes, quien le sugirió el nombre a don Simón, que cambiara, porque había otros nombres relacionados con una emisora, Radio Sinú, o algo así. Bueno, ya estaba la orquesta del maestro Sumacé, con los macumberos del Sinú. Sí, sí. Estaba también... Y había otra que se llamaba Ondas del Sinú, donde estaba mi papá desde 1950. O sea, él estuvo en varias orquestas, antes de la sonora, pero los mismos músicos de Ondas del Sinú, los mismos, fueron los que pasaron a la sonora. Y también estaba el papá de Piña, Alfonso Piña, también tenía otras orquestas. Pero la orquesta sonora cordobesa, ¿realmente se fundó en qué año? ¿En el 61 o 60? No, Antecitos. Pero con ese nombre fue... O sea, el primer disco fue donde estaba Pura Paja. Correcto, en el 61, que el disco se llamaba Gaita del 61, Lama Fafa, con Eliseo Herrera, Taquito Méndez, que yo no me acuerdo, Roberto Ruiz, por eso no te preocupes, que eso lo paga Roberto Ruiz. No me acuerdo de los otros temas, pero yo sé que había, de los 12, había dos temas de mi papá. Eso que te mencioné, era el Boca Chico y el Pura Paja. Y todos pegaron, todos los 12 discos pegaron. Eso fue la sensación. En esa orquesta, ¿el piano tenía un rol, pues digamos, sonaba o era más acompañamiento? Acompañamiento. Algunos solitos por ahí. Algunos solos pequeños. Era pues con un grosso armónico. ¿Ustedes son familiares de los hermanos que aún vive aquí, Nacor, y el difunto Abdel Barón? Primos. Primos. Por parte de... Somos primos de la dinastía de los Barón Garcés. porque mi abuela, Luisa Garcés, era hermana de la mamá de Abdel Barón. Y entonces, por eso, todos eran primos hermanos. Los Barón Garcés eran primos hermanos de mi papá. Y primos segundos, terceros míos, ¿no? Pero allá en la costa es primos, primos. No importa si sea segundo, tercero, cuarta generación. El repertorio de la orquesta sonora cordobesa era sobre todo porros, fandangos, papalés, toda esa música. Toda esa música, cumbias, todo eso. Y mi papá era el que hacía los arreglos. Mi papá era el arreglista. Simón Mendoza no hizo ningún arreglo. ¿No? Ni erazo tampoco. A mí me tocó ayudarle a pasar en limpio. Más contigo, estaba como en quinto de primaria, primero de chirato mi papá me pasaba los papeles. Entonces, mira, cópiamme ahí en limpio. Él hacía el lápiz y luego me daba unos papeles de partitura para que ahí hiciera con tinta, con ese Esterbrook que cuando se le acababa la tinta había que llenarlo que tenía una bolsita. Entonces, yo aprendí y entonces ahí aprendí la vaina de los instrumentos transpositorios. Entonces, yo veía que tal instrumento estaba en mi emol pero los otros no estaban en mi emol. Y así, entonces yo le preguntaba pero esto por qué y por qué el bajo va en otro tono y por qué. Entonces, ella me explicaba que había la transposición de los instrumentos, que los que estaban en si emol, los saxos que estaban en mi emol, el bajo estaba en do, el piano estaba en do. Entonces, yo ahí fui cogiendo una buena caligrafía de la escritura de la música desde los 11, 12 años. Vamos a suponer que estamos en 1961, 62. ¿Cómo hizo su padre el arreglo de pura paja? Por ejemplo, él tenía un score y luego hacía las partichelas o cómo era eso? El score estaba en la cabeza. Él tenía la línea melódica y decía la trompeta va a hacer esto, los clarinetes van a hacer esto, pues ahí repartían los papeles. Yo nunca le llegué a ver un score eso no se usaba. Un score para hacer como se compone hoy, no. Eso era una vaina así desde la cabeza. Hacía el arreglo y se acordaba qué hacía cada cual. Entonces, ¿cuándo iban a grabar cómo hacían el ensamble? Cada músico tenía su papel y ahí decía cuánto silencio espera usted cuando se ensayaba. Iba y ensayaban en la casa, en el garaje de la casa. Por eso, pero entonces tocaban leyendo. Claro, claro, todos eran músicos lectores, todos los músicos de la sonora eran lectores. Eso no era de Huataca como la banda de San Pelayo. Por eso, pero entonces no entiendo cómo hacía un músico un arreglo. Mi papá hacía los arreglos. Él no hacía scores. Yo nunca llegué a conocer un score así de 14, 15 pentagramas. Él no hacía el arreglo dentro de un score de 15 pentagramas. Él copiaba la línea melódica del porro de lo que se inventaba o si era un porro de la Mafafa o el Taquito Méndez hizo el otro. El autor le silbaba o le cantaban y él copiaba la melodía y luego desde la melodía hacía el arreglo. El clarinete va a hacer esto, aquí entra fulano, aquí son 8 compases en blanco, aquí son 14, aquí te espera, y le score en la cabeza a él. Correcto, pero a los músicos tenían que pasarle el papel y entonces el músico sabía que entraba los 16 compases y la segunda trompeta como todos eran lectores, entonces mi papá tenía el score en la cabeza, entonces ahí la trompeta entra aquí, y furaron entra aquí, y entonces él cogía todos los papeles así en lápiz, miraba y revisaba uno por uno y tenía la orquestación en la cabeza. Un talento impresionante para esa gente. Bueno, ¿cuántos años duró la orquesta sonora cordobesa? Yo creo que... La sonora cordobesa, como yo me vine de Montería en el 66, cuando terminó el tirato, ya después yo le perdí el rastro, entonces yo no sé hasta cuando estuvo, lo que sí sé que cuando se acabó empezaron a emigrar para Medellín y ingresaron a los hermanos Martelo, que estaban en Medellín. Entonces yo me acuerdo que otro primo que era sobrino de mi papá, Julián, Julián Díaz, el patón Díaz, viajó a Medellín y ahí estuvieron varios, creo que en Azcord también, varios, Núñez, todos se fueron para Medellín. Abraham Núñez, que es el, Abraham Núñez era el que se inventó el solo del bocachico sinuano. Maestro, pero yo lo entrevisté a él ayer y él me decía que eso lo hizo fue Plimaco Sarmiento, sí, él no lo reconoció, pero bueno, él me dijo, yo le puse el tema y me dijo, no, ese no soy yo, ese es Plimaco Sarmiento como invitado, que lo invitaba Toño Fuentes, pero bueno, a mí me habían dicho que era él. él fue reconocido como un gran solista en los ojos de clarinete y también en el saxofón, él reconoció eso, pero él me confesó que no era él, en ese tema no era él, no, no era él. En otros sí es él, en muchos otros, en la mayoría, porque él era el clarinetista, bueno, saxofonista y clarinetista, no había varios. Estamos hablando del maestro Abraham Núñez, a quien le mandamos un saludo allá en Medellín, pronto nos va a ver aquí y pues me dijo que tenía 90 años de edad, que estuvo con los corraleros del Mahahual, pero también estuvo con la orquesta sonora cordobesa, con la montería swing, algo así, que hubo un grupo también que hicieron, bueno, en fin, un señor que tiene sus hijos en Medellín y todavía está vigente, pues ahí con los hijos tocando. Ya no toca, sí, pero pues ahí de vez en cuando con los hijos. Bueno maestro, entonces, en conclusión con la sonora cordobesa, ¿cuántos discos, cuántos trabajos publicaron aproximadamente? Yo le perdí el resto, el dato a la cantidad, pero yo sé que ellos iban todos los años a grabar a Medellín a discos fuentes y mi papá me comentaba que era proveniente de un viaje, me decía, no, es que esta vez fue la sonora, pero el disco no sale con el nombre de la sonora, sale con el nombre de Pedro Laza y sus pelagueras. Así fue, así me han dicho muchos, el de eso era, pues, Antonio Fuentes, yo fui manejado a eso, era así, sí, recordemos, don Antonio Fuentes se trasladó a la ciudad de Medellín porque en 1934 fue cuando fundó Disco Fuentes en Cartagena, pero ya después, la emisora, la emisora, la emisora, y él era un empresario que pues en esa época cambiaba, claro, cambiaba nombres, inventaban agrupaciones que no existían, muchas de esas fue Pedro Laza, él fue muy cercano a Pedro Laza y sus pelayeros, pero los músicos me cuentan a mí que, bueno, eran otros músicos que a veces ni existía la orquesta, en fin, producción discográfica de los años 60 y toda esa cosa que desconocemos. Hay una orquesta que mi papá me comentó una anécdota que una de esas veces que grabó la sonora a nombre de Pedro Laza salió un disco que pegó mucho y entonces invitaron a la orquesta supuestamente de Pedro Laza para que fuera una caseta en Cali. Entonces fueron menos músicos y no sonaba igual que el disco y que les pegaron una correteada y les tocó salir corriendo porque ese era un engaño. Eso pasa, sí. Eso no era lo que la gente estaba bailando en el disco que decía Pedro Laza y esos pelalleros pero era una orquesta de 15 músicos y en la caseta fueron poquitos como 7, 8, no sé. Bueno, eso... No eran ni los arreglos ni nada. Eso pasa. Eso ha pasado y sigue pasando. Hay... Bueno, eso es un fraude, ¿no? Hay orquestas que en Colombia le llamamos eso el famoso Ventú recogidos y van con... Ventú hoy mañana. Sí, van con un nombre y entonces a veces hasta se lleva uno de los integrantes y por trabajar pues van con el nombre de fulano de tal y la gente algunos se dan cuenta otros no pero eso es un fraude y hay que tener cuidado con eso. Bueno, eso ha pasado y esas anécdotas seguramente ocurrieron en el pasado. Bueno, entonces... Ellos también viajaron mucho a los carnavales de Barranquilla contratados a los clubes sociales de Barranquilla como Sonora Cordobesa después del primer disco los llamaron en muchas partes entonces en febrero siempre arrancaban para las casetas había una caseta muy famosa y el Club de Prado inclusive en los clubes tanto en Montería como en Cartagena como en Barranquilla la sonora era la que alternaba porque había dos orquestas siempre para que no faltara la música entonces Lucho Bermúdez Sonora Cordobesa Lucho Bermúdez Sonora Cordobesa en Montería en Cartagena en Barranquilla eran pares Estamos hablando de principios de la década de los años 60 correcto esta orquesta al parecer no tengo el dato se fundó hacia años 61 62 60 pero bueno dicen que ha sido del departamento de Córdoba bueno del antiguo Sabana de Bolívar dicen que ha sido de las orquestas insignias de esa región claro aunque pues no vamos a desmeritar los macumberos del Sinú u otras no pero tuvieron más fama que la orquesta de Zumaqué claro y grabaron mucho más y los contrataron más tenían mejor sonido eran más músicos el famoso Indio Chávez que fue el cantante insignia y también estaba invitado Cresencio Camacho el mismo el rey del trabalengua Eliseo Herrera que grabó la Mafafa y otro que se llamaba Pascualito y a veces cantaban en dúo en coros bueno de los integrantes bueno estamos hablando ya de casi no sé 60 años atrás tenemos al maestro Nacor Barón que vive aquí en Bogotá quien vamos a entrevistar en estos días el maestro Abraham Núñez que otro integrante de esa época vivos no sé no sé porque todos eran como contemporáneos por ejemplo mi papá era del año 22 Simón Mendoza era como el 20 y el del bajo gran amigo de mi papá Eduardo Erazo era como del 12 mi papá me decía que Erazo era 10 años mayor que él el 22 del 22 entonces Erazo era del 1912 sí claro ahí se alcanza ahí se alcanza a ver desde el bajo se ve mucho bajo desde el bajo acústico ¿no? sí 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 o sea que en esa foto mi papá tenía cuarenta y pico años no más porque si era del 22 22 62 no tenía cuarenta años cuando anteriormente las personas bueno eso se ve ¿no? hoy en día una persona hoy en día en el 2019 en que estamos un muchacho de 20 años parece hasta un bebé pero antes las personas ya de 40 años ya se veían como mayores ¿no? y sobre todo si eran gruesitas ¿no? generosos de carnecitas mi papá siempre ve gordito luego de su una foto sí eso veo bueno probablemente haya registros audiovisuales de estas presentaciones de esta orquesta no sabemos si en el patrimonio fílmico colombiano haya algo ¿no? habría que buscarlo debe haber fotos porque esto fue en Inrevisión correcto en el naciente Inrevisión esto tuvo que ser a principios de los años 60 cuando vinieron a Cabo de Bogotá claro cuando venían a lo de la FAC y eso entonces los de Inrevisión se interesaron en que hicieran un concierto porque eso es en un estudio ahí la 24 con Quinta eso no es allá en el CAN en la calle 26 cuando estuvieron en donde nació la televisión en la Valencia y todo creo que en el 53 50 y que fue en la Carrera Quinta ahí en los bajos donde está la Biblioteca Nacional sí, sí sí, claro bueno y su padre cuando falleció y cuéntenos ya al final de lo que mi papá falleció hace cinco años noviembre del 2013 murió en su ley lo mató de una emoción musical ¿qué? bien así sí resulta que la orquesta filarmónica de Bogotá le iba a hacer un homenaje ¿aquí en Bogotá? sí con la orquesta filarmónica y con unos coros fue un gran pedagogo y no sé si tú alguna vez has oído unas cumbias infantiles que circulan por ahí que la cantan todos los niños en todas las galerías una se llama Agüita Salá otro se llama Mi Cometa y el otro es tengo un botecito que hice de cartón botecito de cartón hay una cantante una muchacha bogotana que era del grupo este Timpanitos que hizo un trabajo muy lindo con niños y ahí metió dos cumbias de mi papá María Mulata ah claro tú pones en YouTube botecito de cartón María Mulata Diana Hernández y ahí aparece ahí aparece los niños cantando entonces esas cumbias de mi papá le han dado la vuelta al mundo una noche yo escarbando por ahí en internet encontré la letra traducida al italiano del botecito de cartón como la cantan en guarderías en Italia y así en inglés también está entonces iban a hacer un concierto de canciones infantiles y ahí metieron esas dos cumbias y iban a hacerle el homenaje aquí en Cafán Floresta dos conciertos en Cafán con un coro de cuatrocientos niños más la orquesta filarmónica y yo como solista en el acordeón eran dos conciertos aquí y al siguiente fin de semana un concierto en la plaza de Bolívar entonces yo llamé el sábado ese que se hacía el primer concierto y diría la orquesta Subaquén llamé como a las cuatro de la tarde para decirles con tiempo que buscaran allá Canal Capital para saber en qué número el televisor de Montería entraba porque Canal Capital en cada región entra en un número distinto depende de los operadores que tú tengas entonces ya llamé allá para hablar con él o con mi madrastra para decirle que el concierto era las seis y que pusieran con tiempo cuando yo llamé a las cuatro me dice la empleada hace media hora se lo llevaron para la clínica le entró una convulsión y se desmayó se lo llevaron para la clínica yo como así y ahí yo en el teatro y en ensayo entonces le le soplé a su maquete a su maquete dijo el maestro de Tiburcio está en la clínica oremos por él le quedamos este homenaje a él entonces no te imaginas para mí la presión tan bárbara como solista tocar con la orquesta está yendo a la clínica al día siguiente fue el otro concierto para otro público con las mismas obras entonces ahí se fue peor porque por la mañana me llamaron a las siete amaneció muerto y yo tener que tocar a las seis de la tarde otra vez en Café en Floresta imagínate eso es una cosa muy dura y después entonces después de ese concierto al día siguiente viajar a Montería al sepelio entonces llegué al sepelio y al día siguiente era el concierto de la Plaza Bolívar yo llegué a las dos de la tarde del aeropuerto directamente a la Plaza de Bolívar en el ensayo con la orquesta y a tocar de 20 mil personas eso es duro por eso digo que murió un Zuley lo mató una emoción musical no aguantó se emocionó se emocionó el homenaje a nivel nacional que le hacían porque hablaban de la semblanza de él de la historia de gran pedagogo de música infantil lo único que había hecho cumbias para niños tú buscas canciones infantiles cumbias te lo hicieron bueno es como triste esto yo no sabía estar ahí yo me imagino que esto debe ser conmocionante esto debe ser muy fuerte claro eso debe ser muy fuerte y eso hace 5 años 2013 noviembre del 2013 5 años estamos hablando del maestro Dionisio Tiburcio Romero Garcés de Lorica bueno pues nos dejó un gran legado pues bueno su hijo sigue y todos pues vamos a hacerle un homenaje dos programas en la emisora Ciudad Salsera muy pronto lo vamos a ver y vamos a tratar de entrevistar a Nacor Barón y no sé ya también entrevisté al maestro Abraham Núñez y vamos a aproximarnos para recordar la orquesta sonora cordobesa bueno maestro pues no sé si nos queda algo pendiente de la sonora o ahí está bien creo que está bien bueno que ya tú has recogido otros datos con otras personas hijos de otros músicos te trataste con con Abraham y el hijo también habló algunos de los hijos bueno ellos están tienen un proyecto que se llama eh 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 qué Caporales del Mahahual viven en Medellín creo que usted fue profesor de algunos de uno de ellos de Robin que toca abajo Robin Núñez si bueno ellos tienen un proyecto el hijo del Ney que tiene una orquesta allá en Medellín y siguen la tradición música corralera música de la sabana y bueno pues yo y todos quienes estamos ahí como defendiendo todo este patrimonio sonoro nacional pues vamos a hacer dos o tres programas y quise venir aquí pues para tener un testimonio porque reconstruir la historia de nuestros músicos de nuestras orquestas en Colombia es difícil por fortuna se consiguen los discos ya pues digitalizados pero pues falta memoria porque Colombia increíble esto debe reposar estas grabaciones en el patrimonio fílmico colombiano pero en Colombia tenemos problemas para no sé circular toda esta información que derechos de autor bueno tranitología si si alguien lleva a saber si existe aquí en Bogotá o en revisión algunos archivos por favor comuníquese con el maestro o con cualquiera de nosotros pero sería una joya ver esta orquesta en vivo en el año 63 según video porque Lucho Almudes si aparece tocando la pollera colorada en revisión entonces si esto fue de esta época tiene que haber pues confiemos que se pueda conseguir bueno queridos amigos queríamos visitar aquí al maestro Lázides agradecerle toda esta atención pasamos aquí una tarde noche en su estudio aquí al norte de la ciudad de Bogotá y pues nada seguimos en otra oportunidad bueno mil gracias